¿Cuánto queda para que el hombre vaya allí? ¿Cuándo podríamos tener la primera colonia? Hay un montón de investigación detrás de lo que es la exploración de Marte. Parece que queda mucho. Igual no queda tanto como podemos pensar. Para 2000... estaríamos allí. Quiero saber cómo os quedáis si os digo que Dubái quiere crear su propia luna. Su propia luna. Una gigantesca construcción con forma de luna que alcanzará los 224 metros de alto y tendrá una superficie de 4 hectáreas. Y el proyecto que traigo es de una persona que ahora mismo posiblemente sea el empresario más mainstream del momento. Literalmente lo conoce hasta mi madre. Estoy hablando de José Elías. ¡Hostias! Y básicamente el proyecto que trae se llama Genlabs y lo que quiere hacer es hacer un nuevo formato, un programa con características similares a Shark Tank. Por lo que quiere decir que es igual. Bueno. De financiación, ¿no? Lo que quiere hacer es... Va a hacer una preselección de 60 proyectos que ya estén en funcionamiento. Empresas, startups o empresarios. Se va a hacer eso. Un programa en el que tienes 10 minutos para hacer una presentación de tu propuesta de valor. Y habrá un jurado de 5 empresarios. Está José Elías, Eujoyer, Enrique Moris y Yai Zacanosa. Y el Pedro Berbao. Siempre digo Pedro Benito. Benito. Entonces, este jurado está seleccionado porque cada uno es bueno en un ámbito. Entonces, seguramente los proyectos haya rollo. 5 que tienen que ver con educación porque Eujoyer es muy buena en educación. Entonces, cada persona, cada jurado tiene que coger 3 proyectos. Es decir, va a haber unos 15 seleccionados y de esos 15 seleccionados tú te vendes y te eligen a ti la empresa tú le vendes una parte, una participación de la empresa a cambio de que durante un año te hagan mentoría, actúen de Business Angel y además si eres uno de los tres mejores proyectos, José Elías o el programa te va a financiar con primer puesto 150.000 euros, segundo puesto 100.000 euros, tercer puesto 50.000. Porque en un podcast no podemos presentarlo allí. No, creo que no. El proyecto para atraer sabiduría. Y nada, los conceptos así un poco del programa. Es como un Shark Tank pero han puesto algunas características para hacerlo un poco diferente como por ejemplo que ellos van a estar mirando a la persona que viene a presentar su proyecto pero si no les interesa tendrá un botón como en la voz y se girarán. Y nada. O sea, la voz a la inversa en cambio de darle el botón para verlo para irse. Es la FOB. Bueno, sería un poco como tú sí que vales. Tú sí que vales. Sí, pero en este caso sí que se giran en planes como ellos pueden hacer durante hacer la presentación 10 minutos luego tienen como 3 o 4 preguntas que le pueden hacer entonces ahí está el juego de que a lo mejor le dicen ¿cómo va a nivel de facturación tu empresa? Ah, pues este año ha bajado pues pum. Claro, pues está guapo que si fuera como la voz en plan que se vuelva rojo la silla y ya está. Para darle espectáculo más que nada. En plan, yo estoy fuera. O sea, no, pero la voz lo que hace es darse la vuelta. Tú sí que vales. No, no, perdón. Tú sí que vales. Es que le dan y se vuelve en rojo un panel LED y ya está. Sí, bueno, pero está gracioso. Yo lo pienso y está gracioso. El botón dorado, ¿no? Sí. ¿Te imaginas? Que pasas a una fase o te dan un bono. Cada uno tiene un bono de 50.000 o de 20.000. Sí, pero como son tan pocos proyectos piensa que son 60 proyectos seleccionados y luego van a pasar 15. Es que realmente es un bastante porcentaje como para meter uno más. Y si metes uno más piensa que son empresas. O sea, es gente que relativamente lo que dicen es que tienen poco tiempo como para coger tres empresas y tienen que implicarse. Imagínate en cuatro. Claro. No, no, pero no veo en plan que sea como un bono de dinero que le dan a la persona para que empiece el proyecto. No, no. Tienen que ser empresas ya empezadas. No puede ser un proyecto Digo que desarrollen más. ¿Sabes? Que no sea como para apadrinar un extra. Sí, que igual te digan... Nos ha gustado tanto que toma y sería una mentoría o alguna vaina de estas. Bueno. Pero una mentoría lleva tiempo por eso lo digo. Ya. Bueno. O sea, piensa que no es una mentoría de cinco minutos. Se complementen durante un año a llevar esa empresa. No, no, pero digo que el bonus dorado que no sea... que sea como un extra pero que tampoco sea tan grande como el premio final. ¿Puedes enviarle un mensaje a José Lías comentándole tú? Le envío un audio. A un cajero de la sirena. También te digo que es una serie que yo también me voy a reventar. O sea, yo me la voy a ver increíble. O sea, yo... Es una tipología de serie que me... Encima lo guay es que, por ejemplo, en todos los programas reality shows o así, como tú sí que vales, está el botón del público. En plan, el público vota quién se queda y quién no. Pues en este caso, el público es quien decide quién va a ser el primer proyecto ganador, el segundo y el tercero. Hostia. Porque, claro, cómo deciden ellos cuál es mejor que otro. No se puede. A ver, por poder se puede pidiendo, haciendo un baremo de facturación... Pero el problema de eso es que a lo mejor no todas las empresas quieren facturar más. A lo mejor es que quieren mejorar el producto, por así decirlo. Entonces, es muy difícil hacerlo. Sí, al ser de sectores tan diferentes, quizá los proyectos también... Y también te digo que las empresas llevan una promoción de la hostia, ¿eh? Eso es lo que decían. Porque, por ejemplo, decían, imagínate que te viene una empresa de 5 millones de euros y tú le dices, vale, pues me quedo el 5. El 5% de 5 millones de euros es 250.000. Es mucha pasta. Entonces, el juego está un poco en que no es tanto como un 5%. A lo mejor es un 5% si consigo llevarte a tu objetivo. Entonces, sí. Y además, con la exposición ya, pues lo cuelita. Y ese es el proyecto que traigo. Sí. Gracias. 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 Gracias.